La cancha de la primavera es donde se desarrollan los Juegos Intergolqueados Superate. Los únicos planteles que participan en la fase municipal son el Instituto Técnico Industrial y Colfernández. Cabe resaltar el acompañamiento de un número importante de estudiantes que desde la tribuna animan a quienes defienden la institución en el terreno de juego. Después de una larga espera para la iniciación de estos Juegos, ya se dio la fecha y estamos iniciando nuevamente hoy el contendor del Instituto Técnico Industrial, que fue el único colegio que sacó en esta categoría el CUP. ¿Cómo está Colfernández? Bien, bien. Siempre trabajamos mucho por miras a estos Juegos. El próximo partido entre Colfernández y el Instituto Técnico Industrial está programado para el martes 30 de julio a las 8 de la mañana en la cancha de la primavera. ¡Suscríbete al canal!